Loco, esa que va me tiene loco, no sea contenta con poco, no, lo tiene todo, sale con su naigache acompañada de su flow, de su flow, de su flow, de su flow, directamente del callejón, come on. Hoy salgo pa' la calle, ready, estrenando prendas para las que sea y cualquier problema que se venga, ya me escribe por DM pa' que le llegue a la tienda, voy directo a su vivienda, ella acaba ya sin rienda, from Colombia. Me gusta cuando canto reggaetón y canto momba, voz perdida en la bocina, hasta el arma de bomba, ready como un blon que por el parque da la ronda, güey, dale mami, ¿cómo fue? Ella es belleza latina, ese Buri es la autoridad, cuando pasa caminando se me cae la quica, ey, mucho peligro, mucha rumba, mucho money, sabe que le conviene, nadie la detiene y me tiene. Me tiene loco, esa que va me tiene loco, no sea contenta con poco o no, lo tiene todo, sale con su naigache acompañada de su flow, loco, esa que va me tiene loco, no sea contenta con poco o no, lo tiene todo, sale con su naigache acompañada de su flow. De su flow, 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 hey Ok, muévelo, pa' la cutita y la placa Gózalo, llegó el nene que te machaca Pura chapa y dura cuando ves que tienes paca Ya te apunta la cabeza como cuando alguien te atraca Si tú la vieras, ella como se desata Y con ese movimiento el corazón me arrebata Esa que va, tiene un talento en esa chapa Ella fuma de la mata, beberón y gasta plata Ay, mucho naiga que es lo que hay Eso me tiene super high Ella parece tight y si no lo aguantas te da el boom, bye, bye Ay, mucho naiga que es lo que hay Eso me tiene super high Ella parece tight y si no lo aguantas te da el boom, bye, bye Loco, esa que va me tiene loco No sea contenta con poco, no Lo tiene todo, sale con su nalgache acompañada de su flow Loco, esa que va me tiene loco No sea contenta con poco, no Lo tiene todo, sale con su nalgache acompañada de su flow Sinceramente, es que ando loco Ya tú sabes cómo va Mamacita Come on Gustavo Voz Perdida ¿Cómo fue年? Yo hago cinco Yo hago cinco